El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, con quien dialogó sobre la renovación del Acuerdo de Comercio con la Unión Europea y el combate al cambio climático. El mandatario mexicano agradeció las muestras de solidaridad y cercanía del pueblo y gobierno francés tras los terremotos de septiembre pasado. Sobre la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, el canciller Le Drian reiteró la voluntad de Francia por apoyar a México en este proceso, mientras que el presidente Peña Nieto destacó el interés por concluir las negociaciones este año. El Ejecutivo Federal destacó algunos temas de la reunión que sostuvo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en París en julio de este año, como su liderazgo en el combate al cambio climático y confirmó su participación en la Cumbre de París, programada para el 12 de diciembre próximo. Peña Nieto y el ministro Le Drian se reunieron con algunos miembros del Consejo Estratégico Franco-Mexicano con quienes intercambiaron puntos de vista sobre el relanzamiento del Consejo en el marco de la profundización de la asociación estratégica entre ambos países. Notimex.